Bienvenido a un tutorial sobre cómo determinar los límites en el infinito en la calculadora gráfica TI-89. Usaremos la función de límite en el menú de cálculo. Para acceder al menú de cálculo, presionamos F3. Entonces, para determinar este primer límite, presionaremos F3 y luego resaltaremos el número 3, y luego presionaremos Enter o simplemente presionaremos 3. Luego ingresamos a la función y necesitamos el numerador y el denominador entre paréntesis. Tendremos paréntesis abierto, 2X elevado a la potencia de 2 más 5 paréntesis cerrados dividido por paréntesis abierto 5X elevado a la potencia de 2 más 8X. Paréntesis cerrado, coma, la variable que es X coma. Como X se acerca al infinito positivo, necesitamos ingresar aquí al infinito. Para ello presionamos Diamante, Catálogo. Cierra el paréntesis y entra. El límite es igual a 2.5. Estamos en el modo exacto que podemos ver aquí. Si quisiéramos el decimal para 2.5, podemos presionar Diamante, Enter. Entonces el límite es igual a 2.5 o 0.4. Debemos reconocer esto porque observe como el grado del numerador y el denominador son los mismos y, por lo tanto, a medida que X se aproxima al infinito. Este límite es igual a la razón de coeficientes iniciales que es 2.5. Para el próximo límite, X se acerca al infinito negativo. Repasemos este proceso nuevamente para su revisión. Entonces presione F3, número 3, ingrese la función. Entonces, abra el paréntesis 8X menos X elevado. A la potencia de 3, paréntesis cerrado dividido por paréntesis abierto X al cuadrado. Entonces, X elevado a la potencia de 2 menos 2X elevado a la potencia de 4, paréntesis cerrado. Coma, la variable es X, X se está acercando al infinito negativo, por lo que ingresamos al infinito negativo. Tan negativo y luego catálogo de diamantes, cierra el paréntesis y entra. Y observe como este límite es igual a 0, lo cual, nuevamente, debemos reconocer porque observe como el grado del denominador es mayor que el grado del numerador y, por lo tanto, a medida que X se aproxima al infinito o infinito negativo, el valor de la función se acercará a 0. Y ahora determinemos nuestro último límite. El límite a medida que X se aproxima al infinito de X al cuadrado dividido por la cantidad de X menos 3. Podríamos editar esta entrada anterior pero creo que es casi igual de rápido para volver a pasar por todo el proceso. Entonces presionaré F3, número 3, y luego para nuestra función, porque el numerador es solo X al cuadrado no necesitamos paréntesis, así que voy a seguir adelante e ingresar X elevado a la potencia de 2 dividido por paréntesis abierto X menos 3, paréntesis cerrado coma X coma infinito. Que de nuevo es el catálogo de diamantes, paréntesis cerrado y entrar. Observe aquí, la calculadora indica que el límite es igual al infinito positivo, y debido a que el infinito no existe, este límite no existe, pero típicamente escribimos igual al infinito, lo que nos da más información sobre lo que está sucediendo con este límite. Entonces también indique que el límite no existe usando las letras DNE. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias.